Garellante número 7 de la Italia Competidora número 7 que también nos visita desde Italia Sara Baglioni Concursante número 7 Y estamos en competencia Desde que te conocí Paso la vida llorando Desde que te conocí Paso la vida llorando Paso la vida llorando Llorando con la muerte de él Ave María, hola Tú no vas a acabar Ave María, solita Tú no vas a acabar ¡Epa! ¡Epa! Desde que te conocí Paso la vida llorando Desde que te conocí Paso la vida llorando Paso la vida llorando Llorando con la muerte de él Ave María, hola Tú no vas a acabar Ave María, mi fe Tú no vas a acabar ¡Epa! ¡Ven, ven, mi morena! ¡Ven, ven, ven, mi morena! Ave María, holita Me enfarca Oye, lo mira que suena Ave María, holita Me enfarca Y que hasta me oye ¡Ven, ven, mi morena! Ave María, holita Me enfarca ¡Ven, mi morena! Ave María, holita Me enfarca ¡Alea! ¡Chao! Concursante número 7 Desde Italia Sara Baglioni Cargillante número 7 Dale Italia Sara Baglioni ¡Oxión!